Mientras dormías esperando el día caí encandilado Es como un milagro viendo tus alas te quedan tan viejos Algunas veces he sido un cobarde y tan cruel que debo tanto Vos y todos mis cambios quiero acostarme Cerrar los ojos y olvidar Y olvidar Soñaba que me despertaba a tu lado Los perros corrían por todos lados No sé por qué todo se vio tan real Hasta sentía el olor natural De tu piel Y en la mañana apenas un rayo de sol cogimos un rato Y en tus encantos pude acabarte Cerrar los ojos y olvidar Y soñar Y olvidar Y soñar No sé por qué todo se vio tan real No sé por qué todo se vio tan real No sé por qué todo se vio tan real No sé por qué todo se vio tan real No sé por qué todo se vio tan real No sé por qué todo se vio tan real No sé por qué todo se vio tan real No sé por qué todo se vio tan real No sé por qué todo se vio tan real No sé por qué todo se vio tan real